Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 6 del spin-off de Yo como Issei. Espero que lo disfruten. Superior vs Loki. Luego de la cita con Akino, esta se veía más feliz que nunca y parece haber apretado su lado de ángel caído. Mientras tanto, yo practicaba para el torneo de karate y a la vez me ponía a meditar. Por ahora todo estaba bien. Pero un día, estábamos en el club cuando somos atacados. En eso salimos y el culpable era Loki, el dios del engaño de la mitología nórdica. Este manifiesta su descontento con Odín y la alienza con las tres facciones, que en su lugar deberían desatar el Ragnarok. En eso nos preparamos para luchar y Loki invoca a su hijo Fenrir, cuyos colmillos pueden acabar con dioses. En eso comienza la batalla, yo con mi balance Breaker, Kiba con su espada sacra demoníaca, Shenobia con Durandal, Gasper con Misandre, con Echo en su forma de gato, Akino con su poder de ángel caído y Rias con su poder de la destrucción nos lanzamos a por Fenrir. La batalla era muy reñida ya que teníamos cuidado de Fenrir y sus colmillos. Pero juntos logramos hacer bastante tiempo. En eso llegan el equipo de Bali y nos ayudan en el campo de batalla, lo que obliga a Loki y a Fenrir a retirarse. Al detenerse la batalla, llegan a Tazel y Roswaise, quien fue abandonada por Odín. Todos en mi casa, se idea un plan para sellar a Loki con ayuda de una réplica del martillo de Thor. El ambiente era muy hostil ya que debíamos colaborar con enemigos. El hecho de que Kuroka coqueteaba conmigo solo le echó más leña al fuego. De alguna manera, pudimos llegar a un acuerdo. En eso se deduce que el destino de Loki es en el inframundo. Así vamos para allá. Una vez llegamos a un páramo del inframundo, aparece Loki con Fenrir y unas bestias más. En eso nos ponemos en guardia y cuando Loki ordena el ataque de sus bestias, comienza la batalla. Yo estaba con Koneko lidiando con unos de los hijos de Fenrir. A pesar de que era más débil que Fenrir, sus colmillos heredados aún podían quilearnos. Luego de evitar por un rato al lobo, Koneko y yo acabamos con él. Así nos unimos al resto. En eso veo que Akeno estaba con dudas aún sobre lo que pasó con su padre mientras ambos luchaban contra la serpiente. En eso digo, Akeno, Barakiel, perdónenme por esto. Dragón rojo. Issei-kun. Invasión. En eso entro a la mente de Barakiel y le extraigo sus recuerdos y rápidamente se los pasó a Akeno. En ellos se veían como Barakiel era genuinamente feliz con Shuri, la madre de Akeno. Se ve como él también amaba a su hija y que deseaba estar así para siempre. Pero un día mientras trabajaba, los familiares de la mamá de Akeno que rechazaban la unión de ellos, la quiliaron. Barakiel lo intentó, pero no pudo llegar a tiempo. Aunque acabó con el asesino, ya no había nada que hacer y el desprecio de Akeno solo lo empeoró aún más. Él se encargó del funeral de la madre de Akeno. Estaba triste. En eso termina la invasión y se ve a Akeno y Barakiel llorando. No hubo un solo día que Barakiel no se lamentara de la pérdida de su amada. Ahora lo único que le queda es su hija Akeno y Megima. Akeno abraza a su padre, superando por fin su pasado y estando en paz con su única familia y consigo misma. Una vez terminaron, se unen a la batalla como dúo de ángeles caídos y maestros del rayo. Al final, acaban con la serpiente. Luego de eso, los demás chicos terminan de contener a Fenrir y Barakiel se transforma en Juggernaudribe y se lleva a Fenrir lejos de allí. Así el equipo de Barakiel se retira. Dejando eso de lado, se nos ve acabando al último hijo de Fenrir y ahora, solo queda el dios nórdico. Aún no llegaba el martillo de Thor, por lo que debíamos comprar más tiempo, así yo digo, reina verdadera. Un resplandor carmesí iluminó todo el páramo y se me ve promocionado a reina. Isei, Isei-san, Isei-kun, Isei-senpai. Chicos, yo les daré tiempo para que llegue el martillo. Traten de no morir. Ahora dios malvado Loki, a pelear. Insolente mortal. En eso me lanzo contra el dios nórdico. Sonic Nick Ghost. Solid Impacto Ghost. Loki me lanza ataques mágicos pero yo los equivo y llego hacia él y le doy un puñetazo que él detiene con esfuerzo. En eso él me trata de dar un golpe, pero yo lo desvío con la técnica de Ban y le doy un golpe en el rostro que le saca saliva y otro golpe en el rostro que le hace daño. Así le di un combo de golpes. En un punto él se zaza y me trata de dar un ataque mágico pero yo lo bloqueo con la dimensión espejo. Luego me teletransporto atrás de él y le doy una patada que lo manda al suelo. Él se enoja y aumenta su aura que afecta el espacio. Prepara un mega ataque mágico, pero yo preparo mis cañones. Crimson Blaster. Fang Blastobost. Loki lanza su ataque y yo el mío y chocan haciendo temblar el lugar. Los dos ataques chocan y se ve que no había ganador. En eso, los ataques se anulan y se ve a Loki y yo agotados. Yo vuelvo a mi forma de base. En eso llega Roswise y dice que ya llegó el martillo. En eso voy y lo agarro. En eso lo iba a acertar contra Loki. Pero en eso aparece una mujer con la mitad humana y la mitad putrefacta. Ella era la hija de Loki, Gela. No puede ser. Ella detiene el martillo y le da unas manzanas doradas a Loki. Ay no, esas son las manzanas de Idun. Estas pueden rejuvenecer a un dios. En eso Loki las come y se le ve con una apariencia más juvenil. Así, Gela desaparece y Loki me ataca con un ataque poderoso que cargó en un instante. Yo trato de bloquearlo con la dimensión espejo pero esta cae a pedazos y me acirta. Yo quedé inconsciente. Todo el mundo, ataquen. Dijo Rías. En eso ellos van y le tratan de atacar. Pero era inútil, Loki recuperó sus poderes de dios originales y no le hacían nada. Al final él los vence y todos estaban en el suelo. En eso yo despierto y veo a todos tirados en el suelo. En eso me levanto y activo mi balance de aker y encaro a Loki. No iba a dejar que el dios del engaño lastimara a mis amigos. No, mi familia. En eso cierro los ojos y me concentro. En eso muevo los brazos y hago una postura particular. En eso Loki me ataca con una esfera mágica. En cámara lenta se veía como el ataque se acercaba. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Alzo la mano y cuando el ataque llega. Lo desvío hacia otro lado sin esfuerzo aparente. Loki se queda impactado y los chicos que aún estaban en el suelo me ven sorprendidos. Issei, Issei-san, Issei-kun, Issei-senpai. En eso Loki se enoja y me lanza otro ataque. Pero yo lo desvío sin problemas a otro lado. En eso me lanza otro ataque que yo lo esquivo. Loki se desepeda y me lanza varios ataques. Estos son repelidos y esquivados con mis propias manos. Uno a otro, los desviaba una y otra vez. Hasta parecía que jugaba con ellos y hacía malabares. Loki no se lo podía creer. Dejé de hacer malabares y provocó al dios del engaño nórdico. Este hace un grito. Se ve un gran ataque mágico que iba a destruirlo todo. En eso Loki lo lanza hacia mí. Todo lo atrapó y me levo en el cielo y comienzo a dar vueltas que si lo vieras de otra perspectiva, parecía el símbolo del Jon-jan. En eso dejo girar y digo, Skidush. Lanzo el ataque de Loki hacia él. Él trata de bloquearlo pero éste explota, creando una gran explosión. Loki fue vencido y yo aprovecho para sellarlo con el martillo. Después de todo eso, tuve una charla con Barakiel sobre Akeno y parece que me dio su aprobación. Luego de eso, volvimos al mundo humano. Lo siguiente que pasó es Krias, le ofreció a Roswise que se una al clan como su torre. Se podría decir que la convenció con sus salarios y seguros. Al final, la Valkiría acertó. Ella se convierte en un demonio y la Torre de Rías. También se convierte en profesora de la Academia Kuo. Ya ha iniciado el festival deportivo, solo diré que gané el torneo de karate y me dieron un gran trofeo. Así finaliza esta tercera temporada. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido así.